¿Cómo haces para lograr entrar a TeleHit? A TeleHit, mi relacionista... ¿Cómo mandas tu video por Conectes? Sí, sí. Mi relacionista pública, se llama Jessica Vázquez, es del norte de México, si no estoy mal. Y ella era muy amiga del director de TeleHit, aunque normalmente se debe pagar para entrar a TeleHit. Entonces dijimos, hagamos el intento, mandémosela, a lo mejor se identifica con la canción, con lo que habla la canción. Y se la mandamos, y cuando literal yo prendí la tele, y vi que estaba rotando la canción, y roto como tres meses. ¿Pero te habían avisado que la iban a pasar? Ni cuenta. Cuando menos sentí, prendí la tele y... Y ahí estaba. A la verga, ahí está. Esa era una sensación única. Sí, porque TeleHit... A la verga, qué gallito. Porque TeleHit es una plataforma muy grande internacionalmente, en México, en Guatemala, en El Salvador, en Sudamérica. Es una plataforma muy grande, y sirve mucho para que la gente te conozca internacionalmente. Y eso logró hacer de que después grabaras tu canción con Las Press, que son artistas mexicanas. Exactamente. Gracias a eso, se dio a que una cosa te llevara a otra. Exacto. La canción con Las Press fue porque su manager es guatemalteco. Ok. Su manager es guatemalteco. No sé muy bien cómo fue que descubrió mi música, y se contactó con mi manager. Entonces hablaron, y yo en ese tiempo ya estaba trabajando en México. Estaba trabajando cuando te perdí. Estaba en los últimos días, creo yo que estaba en México, me quedaban como cuatro días. Y nos dijeron, vamos a comer, conozcámonos. Porque al final la música es más de negocio, es algo que tienes que sentir. Y a veces no conectas musicalmente con las personas en el estudio, o no conectas simplemente porque no te cae bien, y eso se va a sentir en las canciones. Entonces fuimos a comer. Todas las colaboraciones que oímos o vemos en los videos, sí hay una afinidad entre artistas, y no solo es, mira, yo sé que vos y yo hacemos algo, la pegaríamos y vamos a ver qué sale. O sea, sí necesitas tener esa afinidad. Sí, pues obviamente no creo que todos sean así, porque al fin y al cabo la industria musical es un negocio. Los cantantes tienen que comer. Entonces cuando un cantante está más duro, está pegado, por así decirlo, cobra los Victorines para artistas que pueden estar empezando. Entonces, pues las predes son muy famosas en TikTok, tienen muchos seguidores, entonces relativamente ellas tienen un público más extenso que el mío. Y a pesar de eso, no me cobraron nada y me buscaron para hacer el tema. Entonces es como, es un indicador que te dice que estás haciendo bien las cosas y que tienes que seguir haciéndolas bien. Haciéndolas bien. Porque cuando alguien que de alguna manera ves que en alguna red, en alguna plataforma está más posicionado, o mejor posicionado, y te voltean a ver, y te voltean a ver, ese es un buen sentimiento, es un buen... Sí, porque también te das cuenta que ya la música tampoco dejó de ser talento, sino también empezó a ser negocio. Entonces a veces piensas que todo es un negocio y que la gente no mira el talento, pero es bueno saber que todavía hay gente en esta industria que busca talento antes que negocio. Tu música ahorita se está moviendo más en México que en otros países. Gracias a cuando te perdí y la colaboración con Las Pres. Pues ahorita estadísticamente el país principal sigue siendo Guate, porque prácticamente todos los aquí en Guate, y de segundo va México y de tercero va Colombia. Entonces es como la escala que tenemos de oyentes, de público, pero gracias a Dios México es un mercado muy grande. Entonces México, estamos hablando de creo que 50 millones de personas, y solo en Ciudad de México. Entonces hay un público mucho más extenso porque en menos tiempo le llegas a muchas más personas. Aparte de México, decís que Colombia también está sonando. Vos ahorita venís de Colombia. ¿Vivís allá ahorita o estás viviendo aquí en Guate? No, estaba viviendo en Guate hace como dos meses. Hace como dos meses estaba viviendo en Guate. Me voy a ir a México ahorita, a ir a México a trabajar allá, porque acabo de firmar con una disquera que se llama OneRPM. Gracias a Dios, tenemos una muy buena oportunidad con ellos. Y felicidades ahí por eso. Gracias, gracias, gracias. Y cabal, me voy a ir allá. Ahorita andaba allá, pero haciendo música y así. ¿Jodiendo? Trabajando, pues, pero no viviendo.